Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de BPL Tech Review. En esta ocasión les mostraremos los Deco M4 de TP-Link, unos dispositivos que potenciarán y mejorarán tu conexión a internet. Entre sus más notables características, destaca su alcance, dado que son capaces de cubrir hasta 5.500 pies cuadrados. Tampoco tendrás que preocuparte por la velocidad ni la estabilidad de la red cuando estés trabajando, estudiando o simplemente pasando el rato, ya que tienen la capacidad de conectar hasta 100 dispositivos con velocidades de hasta 1.167 MB. Al interior de la caja podrás encontrar la pareja de routers junto con dos cajas de tamaño más pequeño y un cable Ethernet. Una de las características más notables es que utilizan su tecnología TP-Link Mesh, un sistema basado en un conjunto de torres que logran una cobertura sin interrupciones en todo el interior de tu hogar, de manera que los dispositivos cambian automáticamente entre Decos a medida que te desplazas de una habitación a otra. El paquete incluye dos cargadores para conectar a la corriente cada dispositivo. Además, cada uno de los Deco tiene un botón de encendido, una entrada para cargador y dos entradas de tipo Ethernet. Lo interesante de su presentación estética es que su diseño es cilíndrico y distinto a los routers que comúnmente se encuentran en el mercado. Sobresale también que en la parte superior tiene formada la letra P, que señala simbólicamente el logo de la marca. Pero los beneficios de los Deco no terminan ahí, dado que también tiene una funcionalidad dos en uno, ya que puede servir como enrutador o como punto de acceso Wi-Fi dentro de una red cableada de Internet. Esto te ofrecerá una experiencia más flexible y más apegada a tus demandas. La magia de estos Deco ocurre tan solo unos momentos después de conectarlos, pues la configuración es rápida y sencilla. Solo tienes que descargar la app PepeLink Deco, disponible en Android y iOS, y seguir las instrucciones que aparecen una por una. Es una aplicación bastante sencilla e intuitiva, por lo que se vuelve otro de los elementos positivos que estos Deco tienen para ti. La aplicación te indica paso por paso cómo conectar tus Deco, qué hacer con tu modem, qué cable conectar y en dónde. Es como si te llevara de la mano en la instalación de tus Deco, sin ningún tipo de complicación y de la forma más fácil que puedas imaginar. Y no solo podrás instalarlos, sino que también podrás programarlos. Así es, todo desde tu celular. La verdad es que no tardarás casi nada en lograrlo, pues el proceso es bastante rápido. Como consejo, te recomendamos configurar tu Deco con el mismo nombre y contraseña de tu modem principal, de modo que la señal se pase instantánea y automáticamente entre tu señal principal y tu dispositivo. TepeLink buscó un sistema basado en la personalización, la seguridad y la facilidad de uso. Los Deco M4 resultan muy flexibles, pues puedes personalizarlos al llevar a cabo un control parental, con el cual puedes establecer horarios y control de acceso a sitios web no deseados. Incluso puedes bloquear dispositivos que no quieras que estén conectados en tu red. Además, puedes revisar reportes semanales de la cantidad de dispositivos conectados y las mayores horas de afluencia. Al alcance de tu mano podrás manipular y programar tus Deco, además de que obtendrás información acerca del uso que tú y los demás usuarios le dan a la red. Y por si fuera poco, también son compatibles con Alexa, por lo que podrás gestionarlos por medio de comandos de voz. Lo mejor de todo es que si quieres conectar más Deco, puedes hacerlo, ya que son compatibles entre sí. Yo, por ejemplo, conecté uno en mi habitación y la señal era bastante buena. Y si ya tenías o piensas comprarte otro dispositivo TP-Link, no te preocupes, pues también es compatible con otros modelos. En mi experiencia, estos dispositivos se llevan una palomita. Lo cierto es que la cantidad de Deco que utilices dependerá de tus necesidades de conectividad, pero a mí me funcionó bastante bien con 12 distintos dispositivos móviles conectados. Incluso salí de mi casa y caminé unos cuantos metros y aún tenía buena conexión para reproducir videos o navegar en Internet. Los Deco M4 son unos excelentes aliados para mejorar el alcance, la cobertura y la velocidad de tu red Wi-Fi, ya sea en el trabajo o en tu hogar. Si quieres saber más sobre los Deco M4, en la cajita de descripción te dejaremos el link con la reseña completa. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.